Si abro mi boca es para cerrar otras, yo tan horrible y tú tan bonita No te acerques demasiado por si mi dolor te salpica y te vuelves loca No sería la primera vez, mejor será que te subas a otro tren que el mío no va a ninguna parte Por mi polla que me vas a echar de menos, follando sucio en el suelo, el mundo se ha parado en seco Estoy arañando las puertas del cielo mi amor, cuánto hace que no duermes bien, que todos los días son iguales Cuánto hace que no lloras ni lo sabes, duelen más las verdades a medias que las mentiras enteras La lluvia dando en la ventana, tu sonrisa conjunta con mis ojeras No creo que sepas convivir con mis deprisiones, la que es de ansiedad temblores Es mucho más fácil encontrar una puta que a una mujer Que no puede hacerme llorar, no puede hacerme feliz Si quieres encontrar el amor busca dentro de ti, con el tiempo lo aprendí Llevo mi vida de la mano y ni el mejor presente borra el peor pasado aquí Construyendo un futuro con mis recuerdos Pesan el doble las cagadas que los logros Mi dolor propio Fuera de tu mundo de colores vivo en blanco y negro Such a shape Such a shape